Hola amigos, pues para muchos que dicen que no nos sucede nada a los activistas sociales, a la gente que luchamos para hacer un mejor país, para buscar luchar contra este sistema podrido, bueno pues aquí me ven, estoy en la oficina de Bancomer en este momento, oficina de BBVA, aquí la pueden ver, donde me están cancelando pues chequera, me están cancelando cuentas, ya no tengo tarjeta de crédito, ya la voy a tener que tirar a la basura, después de 35 años de ser un cliente, en general no me puedo quejar de los empleados que me han atendido, definitivamente voy a tener que hacer un video de quien es el consejo de administración de BBVA Bancomer, de esta banca extranjerizante que ha pisoteado, pisotea a los mexicanos con mucha facilidad, en este caso mis fuentes a las que yo verdaderamente les confío, sé que es una orden de Enrique Peña Nieto de tratar de cerrarme por todos lados los caminos, ayer que se dio el juicio ciudadano, no como nos hubiera gustado que hubiera ocurrido, la gente se asustó del evento anterior del 5 de enero, me entera también gente del Congreso Nacional Ciudadano que antes de renunciar Roberto Flores, procurador de Nuevo León, firmó una consignación ante un juez para que sea aprendido por crimen organizado, por delincuencia organizada, en donde Jaime Rodríguez antes de darle su finiquito le exigió, en este caso al procurador Roberto Flores firmara eso ante un juez. Bueno, pues estamos en la lucha de lo que significa el pagar el precio, este precio lógicamente no lo paga Margarita Zavala, este precio nunca lo va a pagar López Obrador, este precio no lo paga el Ricardo Canalla, no lo pagan, los mismos sistema político no lo paga, o sea ellos no pagan esos precios de estar enfrentando que te cierren las cuentas de banco, que te presionen con órdenes de aprehensión, que te estén amenazando y sobre todo a través de sus pejebots, mucha gente me dice, oye por qué no te han matado, yo les digo haz fila porque ya hay 386 amenazas de muerte anteriores, esa es la lucha mis amigos, eso es lo que significa una revolución pacífica, eso es lo que significa estar aquí y entonces, bueno, pues para que tome nota, este, toda la gente que nos observa el significado que tiene y el sacrificio que implica. Yo disfruto mucho a mis cuatro hijos, disfruto mucho a mis nueve nietos, soy una persona bastante feliz, pero creo que antes de irme a la tumba tengo que luchar para cambiar este sistema podrido y voy a hacerles una revolución y la persona que yo identifique como alguien que está detrás de mí, voy a pegarle donde más le duele, porque soy una persona rencorosa, sí, sí, soy rencorosa, muy rencorosa, no me los acabo hasta que me vaya, me los voy a ir a llevar por delante, no tengan duda, hasta luego mis amigos.